Bienvenida, Natasa. Gracias. Vamos a hablar de cómo pintas tú con luz y de cómo has adoptado esta filosofía de pintar con luz en tus proyectos. ¿Cuál es tu filosofía respecto a este tema? Bueno, la idea se empezó a desarrollar desde que estaba en la escuela de cine en Inglaterra. Una de mis principales influencias era Slavo Miritschak y las películas que hizo con Kieslowski. Algunas de ellas, por ejemplo, No matarás, que es Short Film About Killing, o La Doble Vida de Verónica, o Blue, Three Colors Blue. Y Slavo Miritschak tenía una técnica en la que había fabricado una serie de filtros con un, ¿cómo se dice?, un glassmaker polaco, en los cuales cada filtro tenía como una forma y tenían o un poco de distorsión o una especie de tintura marrón que hacía que, por ejemplo, si el frame soy lo que me está haciendo a mí mi frame y quiero oscurecer aquí, ¿no?, como un poco en laboratorio blanco y negro para concentrar la atención en la persona, pues tenía una forma así y se ponía como más oscuro y más marrón, ¿no?, como un grad hecho a medida, digamos. Como yo, antes de hacer cinematografía, había hecho también mucha fotografía blanco y negro, tenía mi laboratorio, me gustaba mucho jugar en el laboratorio con las pantallas y todo eso, pues cuando descubrí a Slavo Miritschak me interesó muchísimo eso, ¿no?, cómo llevar la fotografía a un lugar no necesariamente tan realista, pero más expresionista y cómo utilizar los filtros, ¿no?, para ayudar en ese sentido. Entonces esas fueron las primeras cosas que empecé a hacer. Luego, más adelante, empecé a poner pedazos de vidrios delante del lente para crear refracciones y como foregrounds, cosas en primer plano que estuvieran fuera de foco. Luego, luego en una época, creé también otra serie de filtros. Bueno, en la escuela quise hacer lo que había hecho Slavo Mir, conociendo los principios y conociendo a Slavo Mir, habiendo trabajado con él y visto su set, lo que hice fue hacer como unos marquitos de cartón y con gelatinas de ND, de ND6 o ND9 o ND3, me armaba como mis filtros descartables, ¿no? Entonces tenía el marco de cartón y la gelatina. Y depende del plano, en un cortometraje fue cuando lo inventé para ese cortometraje, depende del plano que era, por ejemplo, si era este plano que tenés ahora mío, cortaba la gelatina con este fondo, ¿no?, con una tijera que tenía así como dentado, entonces iba como desenfocando, ¿no?, quedaba como entre el fuera de foco y la forma, quedaba como difuminado, habría que también ver a qué distancia del lente y creaba como estos apantallados, ¿no? Luego, más adelante, eso se transformó también en tener los vidrios delante de cámara, luego se transformó en tener vidrios como si fuera, digamos, un filtro clear, pero tener una colección de 20 clears que mandaba hacer en una casa de vidrios porque obviamente cada clear era muy caro, y entonces esos clears pintarlos con distintas sustancias que eran más permanentes y tener todas las formas distintas, ¿no? Entonces tenía, no sé, una luna así, otra así, otra así, una L, una cosa así, y tener como todo ese catálogo, ¿no?, entonces tenía como un dibujito de cuál era el catálogo de todas las variaciones y depende de lo que era el plano, decía, ok, el filtro 25, y ponía el filtro 25. Y después, cuando empecé a hacer Me on Demon, tuve un poco de crisis con el digital porque era mi primera película en digital y me había como esperado mucho filmar en digital, como que fueron unos años cuando salió la cámara red que no me daban ganas de hacer una película en digital, no veía que me gustara como la imagen final, entonces me la pasé como haciendo publicidades y, no sé, rezando para que algo ocurriera. Y, bueno, recé tanto y que apareció Alexa, gracias a mis rezos, por supuesto. Porque de Neon Demon, de Neon Demon la ruedas con Alexa, ¿no? Sí, 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 si no, no hubiera podido. Entonces, cuando sale la Alexa, empiezo a probarla en publicidades y, bueno, es otro mundo, digamos, y ya se empieza a acercar un poco más al lenguaje más fotoquímico. Y en Neon Demon es la primera película que hago en digital. Y entonces, estaba ya mucho más amigada con el mundo del digital por la Alexa, pero todavía me faltaba una cosa de imperfección, de cosa orgánica, más accidental. Entonces, empecé a experimentar bastante con los filtros clear y con empezar a pintar más y más y más delante del filtro y empezar a desenfocar más las puntas y probar distintas cosas, ¿no? En este proceso de Neon Demon, porque tú llegas con tu maletita de filtros que te habías hecho, a lo mejor a la película. Y de cara al director, a Nicolás, ¿cómo acepta esta filosofía tuya? ¿Cómo desde un principio te dice, ok, Natasha, tú puedes pintar en nuestra imagen? ¿O cómo se surge esta conversación? Sí, por suerte, Nicolás es una persona que es súper experimental, que no está interesado en ir a algo seguro, digamos, a tener la seguridad de no fallar. Venía de tener un gran éxito con la película Drive y todo lo que quería era no volver a repetir Drive, no hacer Drive 2. Entonces, a él le interesa tomar riesgos, hacer decisiones extremas y le interesa el proceso. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay ningún tipo de miedo. Y como director de fotografía te abre mucho las puertas a probar cosas y te da el permiso de que pruebes algo y que sea una horterada, que no funcione. Y que si pasa eso no hay problema, lo rehacemos, ¿no? Él filma cronológicamente, produce sus propias películas y siempre se mantiene en un rango de presupuesto en el cual él tiene control total como autor. Entonces, ¿qué pasa? Neon Demon la filmamos con un presupuesto bastante bajo para Estados Unidos porque él no quería recibir dinero de financiadores que luego tuvieran poder en cómo él decide filmar, etcétera. Entonces, para poder firmarla cronológicamente, tener ocho semanas que es muy tranquilo para hacer esa película, etcétera, había que firmarla con un cierto presupuesto que estuviera todo, digamos, controlado por su productora. Entonces, de entrada, es muy claro conmigo con las condiciones, vas a tener que hacer algo que quiero que se vea increíble de luz, pero con nada, con tres fluorescentes, pero vamos a tener tiempo y vas a poder probar cosas. Y si probamos y no funciona, lo podemos volver a filmar o podemos esperar media hora para reiluminar. O sea, no hay una presión de time is money, que es el paradigma que siempre nos, lamentablemente, nos dirige en la realización de películas. Entonces, eso fue muy, muy liberador. Y a partir de eso, pues, yo pude probar, pude probar cosas que es algo que en una película es muy difícil. Puedes probar cuando estás testeando antes de la película, pero cuando estás en la película no hay margen de error para nada, ¿no? Y a veces, bueno, puedes probar en music videos y jugar un poco. Es un lenguaje un poco más libre, ¿no? Yo siempre hablo como que es como si... Y en el caso de esta película, además, se nota como hay un crescendo, ¿no? En cuanto a esa libertad que os tomáis de cara a experimentar con esta nueva técnica, ¿no? Sí, por dos motivos. Principalmente, la película está rodada al 90% cronológicamente. Entonces, el guión cambió totalmente. Por eso a él le gusta rodar cronológico, porque le gusta que sea algo orgánico y que todos vayamos viviendo la película. Entonces, la película va creciendo, los personajes van creciendo. Un personaje que pensabas que era más secundario, que funciona un montón, de repente gana más protagonismo. Como en una serie de televisión, ¿no? Que tenés los violistas escribiendo. Otro personaje que se suponía que iba a tener cinco escenas, pues no funciona tan bien y se hace más corto. Todo va mutando. Y al mismo tiempo, la fotografía, el lenguaje de la película, también va mutando, porque lo vamos entendiendo a medida que filmamos, pero no estamos agarrados, atrapados a este rompecabezas de que ya filmé la escena final el día tres de rodaje, ¿no? Entonces, así como todo eso fue evolucionando, la experimentación de color y de cámara y de texturas y de pintar también va evolucionando a medida que pasan las semanas de filmación, que yo voy probando cosas que a él le gustan, que me dice, sí, ponele más, ponele más, ponele más. Y, sobre todo, porque además la película se va volviendo más onírica hacia medida que avanza, ¿no? Empieza un poco más... Nunca es realista, obviamente, pero empieza un mundo en el que ella está un poco más en control y después todo se va transformando en este sueño lúcido, pesadilla. Porque, claro, has dicho que esto es como un poco tu método para afrontar este mundo digital en el que ahora mismo fotografiamos, ¿no? Pero, entonces, ¿cómo afrontas...? Porque, bueno, has comentado lo del tema de los filtros, ¿no? Pero también utilizas ciertos maquillajes y luego también cómo afrontas la postproducción digital. ¿Con qué filosofía te confrontas con estas tres herramientas, no? Bueno, la filosofía es un poco la misma que tengo desde que empecé a fotografiar, que era todo fotoquímico. Siempre quise hacer cosas que tuvieran una intención fuerte, que no fueran safe, ¿no? Que no fueran seguras, que muchas veces sí que igual es realismo. Son cosas realistas o naturalistas, pero con un toque de... Igual es realista, pero es como esta hora especial del día en el que pasa algo un poco más mágico, ¿no? Y siempre, desde un principio, como trabajaba en cine, primero en fotografía blanco y negro y luego en cine, siempre me interesó hacer todo en cámara, porque, bueno, tampoco se podía hacer mucho en postproducción después, ¿no? Y, por ejemplo, cuando estaba en la escuela de cine en Inglaterra y hacía las cosas de los filtritos de Slavomir, eso era irreversible. O sea, si a alguien no le gustaba después y decían, no, no, quiero que sea más normal, el negativo estaba impreso con eso. Entonces siempre fui como de la filosofía de prefiero hacer algo extremo y si después no funciona, bueno, no me funcionó, que quedarme en algo seguro de que nunca hago algo más artístico, más expresionista, porque no se puede quitar, ¿no? Entonces ya de entrada en el cine hacía eso. ¿Qué pasó? Cuando apareció el digital, obviamente, y antes de filmar en digital, cuando ya apareció el intermedio digital, que aunque filmábamos en 35, se hacía la corrección de color en digital, claro, ya las posibilidades de cambiar esas decisiones radicales que uno hizo en cámara crecían mucho, ¿no? Se podía realmente deshacer mucho o hacer más. Y entonces eso me empezó a asustar, porque si uno no estaba en el proceso de postproducción, tu trabajo podía desaparecer, ¿no? O podía, ¿cómo se dice? Difuminarse, ¿no? Sí. Ablandarse, como un peligro ahí de no tener control de algo que igual te pasabas meses de tu vida poniendo todo tu amor y tu energía, creando para un resultado y después alguien viene y lo cambia. Entonces, más que nunca, continué con mi filosofía de hacer todo lo posible en cámara y hacer cosas radicales que no se puedan deshacer. Claro, porque entonces luego tú en el proceso de talonaje sueles estar, algunas sesiones, los productores, ¿cómo tienen en cuenta estas decisiones tan experimentales pero tan radicales, ¿no? Al mismo tiempo, ¿cómo sueles estar eso? En el estudio de talonaje y te llevas una relación buena o coherente con los productores, ¿cómo es vuestra relación? Bueno, hay una cosa, digamos, que la estética de la película tiene que estar consensuada antes de empezar, ¿no? Entonces, obviamente, es todo un proceso en el que yo pruebo mis looks, pruebo el look que voy a hacer, pruebo los colores y voy mostrando estos test a quien dirija la película y a quien produja la película y estamos de acuerdo en un mundo que va a ser probablemente un poco radical, pero estamos todos de acuerdo. Entonces, no va a haber una sorpresa seis meses más tarde cuando es la corrección de color de que ellos digan, ah, pero no sabía que era tan loco o que yo diga, pero no sabía que me lo ibas a normalizar, ¿no? Claro, claro. En teoría me contratan por una razón y tenemos un trabajo de preparar una película y preparar un lenguaje visual que hacemos en conjunto y está consensuado. Entonces, lo que intento hacer de todas formas es que todo lo que hayamos decidido hacer sea siempre algo que se hace en cámara y que no dependa de un proceso de postproducción. A lo sumo es un LAT especial que creamos para el proyecto, pero ese LAT lo estamos usando en cámara cada día en el rodaje. Entonces, cada persona que está mirando en el monitor está viendo algo que es el 95% exacto de lo que va a ser al final en el cine. Claro, claro. Entonces, eso garantiza la integridad del proyecto hasta el final. Y cuando llego a la corrección de color, lo único que tengo que hacer realmente es jugar un poquito más y mejorar lo que ya tengo, ¿no? Igual no tuve tiempo, por ejemplo, de nuevo, si el plano soy lo que tengo ahora y me hubiera gustado que la pared no esté tan plana de luz y que se oscurezca un poco de algún lado, ¿no? Que haya como una especie de degradé, pero no me dio tiempo de poner esa bandera porque teníamos que filmar rápido, pues en la corrección de color puedo jugar un poquito con vignetear y eso. O sea, eso es para lo que utilizo la corrección de color, para ir un pasito más allá de cosas que no te dieron tiempo de hacer en el rodaje. Pero no estoy creando un nuevo look, no estoy creando una relación de contrastes o jugando a ver qué look le puedo encontrar en postproducción. No, no, claro, tú ya vas con una idea fija estética del principio y entonces la plasmas y simplemente la potencias en postproducción, ¿no? Y has hablado de que, claro, a ti ya te eligen porque saben un poco cuál es tu filosofía estética y cómo es tu método para elegir esos proyectos, ¿no? Y viceversa, ¿cuál es tu forma de catalogar los proyectos? Es un poco bastante instintivo y emocional, te diría. Leo muchos guiones y de repente hay uno que me toca en el estómago, ¿no? O en el corazón. Y que resueno, resueno con esa historia, resueno con ese personaje, con ese viaje emocional que se describa o esa filosofía o lo que sea y siento que tengo que hacer esa película y tengo que contar esa historia. Ese es el comienzo, digamos. Tiene que ocurrir ese click, ese spark, que no tiene mucha explicación. A veces estoy leyendo un guión que es una película de 100 millones de dólares, que es lo que en teoría tendría que hacer en este momento de mi carrera y que está bien y que tengo, no sé, que puede ser muy visual y que tengo los medios para hacer cosas que quiero, pero no me llega al alma. Entonces no sé desde dónde voy a trabajar en esa película, qué voy a hacer. Es más como, bueno, si lo hago es como ir a hacer una publicidad. O sea, está bueno, tengo todo el equipo que quiera y gano plata y eso, pero no encuentro algo que lo sostenga por todos los meses que tengo que estar ahí, ¿no? Para mí. A mí personalmente me cuesta mucho trabajar desde ese lugar, en una película, ¿no? En una publicidad obviamente lo puedo hacer. Entonces lo primero es esa cosa inexplicable de enamorarse, ¿no? De enamorarse de un guión. Claro, aún así has dicho en una publicidad, pero por ejemplo el último videoclip de Ed Sheeran que has hecho, que también supongo que ha sido un proceso de producción corto, está muy claro cuáles son tus, tu estética o tu, ¿no? Yo creo que aunque sea un proyecto corto también los eliges muy en función de tu filosofía. Sí, 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 sobre todo los videoclips, porque veo los videoclips como poesía, ¿no? Las películas es como que tenés que contar una novela, ¿no? O un cuento, quizás una serie de tele, quizás es más una novela. Una peli que se hace más un cuento. Y un videoclip es como un poema, es una poesía. Entonces cuando la música del artista me inspira y sé que el director es una persona interesante, en la que va a haber una colaboración creativa interesante, me encanta hacer videoclips, porque es como que puedo expresar de una forma más cercana a Neon Demon, pero casi ninguna película es como Neon Demon, que podés tener esa libertad, ¿no? Y en los videoclips sí. Entonces, este disco de Ed Sheeran es un disco muy diferente a sus discos anteriores, es muy triste, melancólico, de pérdida, de muerte, de gente que él tenía cercana. Y bueno, no sé, me va la melancolía y la tristeza. Cuando escuché la música y la propuesta que tenía la directora para hacerlo, pues sentí que me tocaba y que podía resonar con eso y crear imágenes que transmitieran esas emociones, ¿no? Y con los guiones de películas es lo mismo. Tenés que resonar, ¿no? De algún lado tenés que tener esa empatía que hace que resuenes con el material y que sientas, ¡guau! Quiero contar esta historia, es importante contar esta historia. Y luego, ese es como el primer paso. Después depende de quién es el director y cuál es el punto de vista del director y cómo el director quiere contar esa historia. Entonces, tienen que alinearse muchas estrellas, ¿no? Primero, obviamente, es el guión, es lo que vamos a hacer. Y luego, ¿con quién vas a crear esta colaboración artística, no? Tienen un punto de vista que resuena con el mío. ¿Puedo apoyar a esta visión? ¿O vamos a chocar, no? Y, bueno, un poco ya hablando de los proyectos en general que eliges y respecto a tu filosofía y tu técnica en la que pintas y experimentas delante de la cámara. Quizá The Neon Demon es el ejemplo más evidente, ¿no? Pero después de The Neon Demon has seguido practicando esta práctica en todos tus proyectos. Por ejemplo, me viene a la cabeza en She Set, que es una película quizás un poco más realista, ¿no? Pero sí que tiene esos tintes, ¿no? De que has metido mano, por así decirlo, delante de la cámara. ¿Es esto cierto? ¿O depende del proyecto, no lo aplicas? No, la técnica ahora ya está muy avanzada y entonces es parte de mi paleta personal y siempre está siendo utilizada. Algunas veces de una forma más sutil, más naturalista y otras veces de una forma más expresionista. En Gloria Bell, cada plano también está pintado y a veces simplemente la pintada es para desenfocar un poquito el fondo, ¿no? Y lo interesante es que no se vea la técnica. Igual en Neon Demon tampoco creo que se ve la técnica, sino que se ve el resultado de la técnica, pero no se ve exactamente. Acá hay una cosa pintada. Sí, sí. No, en el caso de Neon Demon no es porque es muy expresionista, ¿no? Por lo que tú decías, a nivel narrativo acaba una película que quizá al principio para mí era un drama social porque era un tema muy político, social, concreto, ¿no? Pero que acaba siendo, pues eso, lo que hemos comentado antes, una pesadilla muy onírica y quizá ahí se puede jugar un poco más con esto de pintar. Pero, por ejemplo, el drama de Shisez, que al final es un drama realista, periodístico y tal, pues no es tan evidente el uso de esa técnica, ¿no? Quizá. Pero lo aplicas por igual. Sí, en distintas medidas, ¿no? Y con, pues en Shisez está muy aplicada toda esa técnica, pero sin colores. Entonces, lo que crea es profundidad, ¿no? Es como más perspectiva, más difuminación, ¿no? Un poco como perspectiva aérea, digamos, que sería si fuera un pintor, ¿no? Crear ese espacio que, en vez de poner humo en el set, pues crearlo con texturas y cosas que se ponen en el lente. Vale. O sea, que no sueles poner humo además de pintar, que es, como lo has mencionado, humo no sueles trabajarlo. A partir de COVID no he usado más humo. Tampoco era muy fanática del humo. O sea, me gusta el humo en pequeñas cantidades, pero siempre es un rollo para filmar. Porque tenés que esperar que no sea demasiado, que no sea muy poco. Como mantener la continuidad del humo depende del ser, es un lío. Entonces, siempre te robas tiempo de rodaje. Y a mí me gusta que los actores y los directores tengan todo el tiempo posible para trabajar. O sea, no me gusta estar robando tiempo de ese proceso, que es lo más importante al final de una película, para que mi fotografía sea mejor y que el humo y que la cosa perfecta al fondo me sabe mal. Entonces, si tuviera todo el tiempo del mundo, sí, siempre pondría humo y estaríamos ahí antes de cada plano, esperando un minuto que se difumine y ahora. Pero me parece como que ya es muy difícil para un actor tener que actuar, tener que entrar en un personaje, estar listo y de repente, ahora espérate un minuto porque hay mucho humo. No sé, no me parece. Sí, y que es difícil a nivel de record también. Sí, por eso. Entonces, y cuando empezó COVID, todos estos años y todas las producciones que hice a partir de entonces, me pareció que también, no sé, no daba poner humo. Estamos todos tratando de proteger los pulmones y no enfermarnos si vas a meter humo en el set. Entonces, ya como que medio me acostumbré sin el humo y a veces a compensar un poco también, ¿no? Con la pintada. Porque, y ya una pregunta un poco más concreta, por ejemplo, combinas filtros de efectos de difusión, por ejemplo, un Pearl Stent, con algo que hayas creado tú propio o sueles utilizar un clear. No, uso bastante difusión normalmente. O sea, uso lentes antiguas, siempre en lo posible. Algunas no necesitan ninguna difusión y uso el clear. Otras necesitan un poquitito, como un octavo, ¿no? Y a veces algunos proyectos que tengo que usar por postproducción o lo que sea, que tengo que usar ópticas más modernas que definen más y son más nítidas, pues uso más difusión. Porque siempre me molesta, me molesta lo nítido, me molesta que se vea digital, que se vean todos los detalles de las cosas. Tengo astigmatismo. Y toda mi vida vi el mundo con astigmatismo. La verdad es que estas gafas las tengo ahora para leer de cerca en la computadora, pero son nuevas de hace seis meses. Pero cuando salgo por el mundo caminando, estoy sin las gafas. Y siempre vi el mundo así, medio borrosito, medio deformadito. Claro, el digital te lleva a ese otro mundo de la hipernitidez. Entonces, todo lo que puedo hacer para romperlo, lo hago. Bueno, Natasha, pues no te quiero robar mucho más tiempo. Ha sido un gusto, como siempre, entrevistarte. Y nada, pues deseando que sigas desarrollando esta técnica que yo creo que da para hablar, la verdad, bastante y para investigarla mucho. Así que muchísimas gracias por tu tiempo otra vez. Bueno, gracias a ti. Siempre un placer hablar contigo. Y hablaremos en la próxima. Exactamente. Y nos vemos pronto, ¿vale? Venga. Un abrazo. Muchas gracias. Chao. Adiós.